Buenos días. ¿Has logrado contactarte con Mari y has hablado con ella? Sí, yo ya he hablado con ella. Y hemos hablado en persona, hemos hablado en WhatsApp. O sea, también yo estoy hablando con ella en WhatsApp ahora. Por eso todo está bien arreglado. Por eso estamos felices. Y la verdad quiero mandar mi agradecimiento a toda la población del estado plurinacional de Bolivia. Y a la verdad les agradezco tanto que me ayudaron tanto para poder encontrarla. Yo empecé a conocer Bolivia y me di cuenta que la verdad Bolivia y Corea, ambos países, tiene tantas similitudes, tanto de cultura, tanto las personalidades de gente. Tienen tantas similitudes, me di cuenta. Se conociendo más y más. Por eso es un simple rumor. Son simplemente rumores. Porque la verdad, la verdad, el amor, el amor de nosotros, la verdad, era tan verdadero. No hay que nada mencionar sobre estos rumores.